¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con New Pokémon Snap. He hecho una primera, o he hecho, mejor dicho, he repetido la primera incursión, ¿vale? Porque hasta que no vayamos subiendo de niveles, no nos van a ir habilitando nuevas zonas, ¿vale? O diferente, o día o noche. Entonces, he jugado una partida más hasta que nos ha habilitado el modo noche. Así que ahora vamos a repetir, creo que la primera misión, pero va a ser modo noche, como bien nos dice aquí. Creo que ha llegado la hora de tu primera visita nocturna al parque natural. ¿Qué te parece? Así podrás presenciar el curioso efecto característico del Lensis, el llamado fenómeno Lumini. Usted fue el que descubrió su funcionamiento, ¿no? Sí, pero explicar el procedimiento científico que hay detrás es lo de menos. Mi auténtico objetivo es encontrar esos Pokémon tan especiales de los que habla la leyenda. ¿Los Pokémon Lumini? ¿Pero no eran seres fantásticos? Pues no. Son reales. ¿La vida misma? Son reales como la vida misma. ¿No has visto acaso la foto de las crónicas del Capitán Víctor? Pero si no hay quien vea lo que sale ahí. Tampoco me extraña. Porque tienen la tía de años. Unos 100 nada menos. Bueno, ya retomaremos a ese tema en otra ocasión. Por ahora, diviértete con tu expedición nocturna. Nocturna. Vale, pues vamos a hacer la expedición. Vamos a ver... Creo que podrás presenciar a Fernando Lumini durante la noche. Vale. Vale, pues vamos a hacer el parque de noche, ¿vale? Ya en el primer vídeo hice el parque natural de floreo de día y ahora puedo hacerlo de noche. Así que vamos a ver qué tal el parque oreo de noche. Vamos a ver qué somos capaces de sacar en la visita. Porque yo imagino que el Pichu y demás no estarán por la noche. Creo. Están dormidos, tío. Están dormidos, tío. Está de espalda. No puedo. Están dormidos, chaval. Eh, un Pichu. Eh, te he visto, crack. No, tío. Se pira. Esto es un Pokémon, tío. Sí, pero está como de espalda. Vale, eso es Caquita. No se gira, tío. Ahora sí. Nada, son muy pocos, tío. Vale, hay algo aquí, efectivamente. Qué bueno. Esa foto... ¡Oh, oh, oh! ¿Este? ¿Por qué no sale, tío? Si sé que hay. Ahí estás, crack. Te he visto. Ay, mierda. He hecho una foto que no sé ni a qué se la he hecho, pero vale. Buenísima, eh. A ver si... Buah, esta sí, chaval. Esta sí, pedazo de foto. ¡Hostia! Qué bueno, tío. Por aquí. ¡Ey! Viven juntos, claro que sí, tío. Y aquí el búho... Efectivamente, el búho aquí tiene que estar despierto, tío. Buah, esa es muy buena, tío, eh. Esa es muy buena, esa foto. Buah, esa también, tío. El pinkseer... Pinkseer pasa de mí, tío. Ya la he fotografiado antes, creo. ¡Oh! No, tío, no podía... ¡Dó! Oh, qué bueno este, tío. ¡Oh! Vale, estamos llegando ya al final, tío. Qué coraje, loco. No, pues creo que está bastante bien, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! Creo que estaba esperando este momento. Buah, tío, qué buenas fotos las últimas, ¿eh? El Corbunny está muy bien, tío. Está muy bien. Está muy, muy bien eso. Vamos a ver... Vamos a seleccionar. Se puede seleccionar de manera automática. Tenemos mucho de lo que hablar. Pero antes de nada, valoremos la foto que ha sacado. Vale, vamos a ver Bidoof. Vale, Bidoof solo tengo una, tío. ¿Por qué le he hecho solo una? Bah, esta no me va a dar puntos, pero simplemente como explorador. Esta es muy buena con el... Vale, pillo. Solo una foto. Qué mala foto, tío. Corbunny, tío. Ah, pues esta la voy a sacar, ¿eh? Esta es muy buena, creo. Un Caterpie. Vale. Combi. Esta basta de espalda, me van a dar muy pocos puntos. Y este es muy bueno, tío. Este es espectacular, ¿eh? Esta es espectacular y es de tres estrellas, te lo digo yo. ¿Puedo seleccionar varias? No. Vale, en base a lo que requiera, lo que necesite. Necesito cubrir de una estrella o el de dos. No, porque no tiene... Tiene el árbol. Buah, es que es muy buena, tío, ¿eh? No sé cuál de las dos, ¿eh? Venga, esta. La cristal flor. Que nos dará información, imagino, ¿no? No sé esto para qué sirve, tío. Vale, vamos al lío. Sin sujeto, sin sujeto, ¿qué es? No, vámonos. Vamos a ver qué tal es que vamos con la foto. Ahí quizá... Quizá la cámara ahí está molestando, tío. Voy a ponerme un poquito más pequeñito y me voy a poner aquí al lado. Que creo que molesto menos, ¿vale? Y lo dejamos ahí permanentemente durante este juego. Vamos a aseminar lo detallido. Voy a verlo. Vale, aquí molesto también. La única manera de no molestar es aquí, aunque le tape un poquito la cabecita al... Al doctor, ¿vale? Así que, bueno, por ahora en principio vamos a quedarnos ahí. Vale, es el único que mejora el tamaño. Nada, ese es fatal, tío. Fatal. Me quedo con la que tenía, por supuesto. Es mucho mejor. No, el de dos estrellas no va a superar esa foto quizá ayer, tío. La de Buffalant. ¡Oh, lo he superado, tío! Porque está detrás el otro Pokémon que me da puntos. Pues... A mí me gusta más esta. No sé a vosotros. Pero me gusta bastante más. Pero bueno, venga. Esta está bastante chula. Está bastante chula con el Square Bunny por ahí detrás. Buah, esta es la que hay. Lo que salió. Lo que ha salido. La primera vez que inmortalizamos a Pidgeot. Nah, bronce. Muy mala, tío. Muy mala la foto. Scorbunny. Buah, esta foto tiene que ser buena, tío. Esta foto tiene que ser buena. Encima, subido de otro Pokémon, tío. Tiene que ser muy buena. Hombre, estaba claro que era Platino, tío. Estaba claro que era Platino, tío. Murcrow. Y esta foto es muy buena, tío. Dos Murcrow. Y este ahí encuadrado perfecto, tío. No me jodas. Tiene que ser perfecta. Platino, ¿no? No, tío. No ha llegado Platino. Debería de haber llegado, tío. Me parecía muy buena foto, eh. Me parecía muy buena foto, tío. Y este aquí haciendo su gesto... Para mí era de dos. De dos estrellas. No sé si me la va a tomar, ¿no? De cuatro estrellas. No de dos. De cuatro, chaval. Ah, tío. Bueno. Plata. No está mal, eh. Plata. Pero bueno. De cuatro estrellas, eh. Mi primera foto de cuatro estrellas. Brutal. Brutal. Vale, combi. La primera vez que lo inmortalizamos. Ah, qué poquito, tío. Además estaba de espalda. Ese estaba de espalda en concreto. Ese estaba de espalda. Piercing. Que no está entero. Que eso me va a penalizar en la foto. Pero de dos estrellas. Ojo, no. Platino, eh. No me ha inmortalizado. Pensaba que me... Pero como estaba haciendo movimientos y gestos. Juana, no creo que... Bueno, aquí, tío. Tres estrellas. Tiene que ser platino, tío. Tiene que ser platino, por favor. No, tío. Oro. Qué mal, tío. Bueno, no está mal, tío. No está mal. Buah, chaval. Qué guapo, tío. Y este... Este sí lo va a superar porque el de arriba está de espalda. Creo yo. No lo supera, tío. Qué mal estoy fotografiando al duket, eh. Esta foto tiene que ser buena, también. Es de una estrella, quizás, ¿no? Sí. Pero esta sí tiene que ser platino, casi. Porque lo cojo entero, también. Y el encuadro es muy bueno. Casi, tío. Por 50 puntos, loco. Lo que faltaba es que hubiera... Otro Pokémon encima, tío. Valgo. Hombre. Esta está claro que... Que Hujud lo supera. Yo creo que sí, eh. Buah, tú. Brutal. Brutal. Latino, que te cagas. La foto ha sido tremenda, tío. Hay Pokémon que solo salen de noche. Hay Pokémon que solo salen de día. Hay que tener paciencia y hacer varias veces la misma ruta. Vamos a ver qué nos ofrecen ahora. Nivel de investigador. Ah, es que el nivel de investigador varía en base a noche o día. Eso es lo que yo no sabía. Yo pensaba que no. Tu primera expedición por la ruta a estas horas. Y hemos resultado muy prometedores. Siga este ritmo. Vale, he probado el parque de noche por primera vez. A propósito. La investigación está avanzada a pasos agigantados. Y tengo un comunicado que hacer. Son muy buenas noticias. Te lo comento todo en cuanto regreses al campamento base. Vale, vamos a ir al campamento base. Yo pensaba que el nivel de investigador iba a ser igual día y noche. Pero que... No sé yo. Las bajadas de FPS son guapas, eh. No sé yo eso de que bajen por el día y por la noche. Si el nivel de investigador... Eh... Ni tampoco es el nivel máximo de investigador que lo tendremos que mirar. ¡Guau! Vaya, vaya. Nos va a llevar a diferentes sitios donde podamos conseguir el Luminin, imagino. Ha ocurrido algo inaudito. Mira, fíjate en este sitio. ¿Recuerdas el campo de flores al que llegaste al final de la expedición? Pues se produjo una misión energética asombrosa. Y no procedía de un lugar fijo, sino que se estaba desplazando aunque fuese tímidamente. Es decir, que podríamos estar ante un efecto Luminin, ¿no? Un Pokémon Luminin. Bueno, no podemos afirmarlo categóricamente todavía. ¿Cómo es posible? ¿Hiciste algo especial? Yo tampoco creo que fuese fruto de la casualidad. ¿Podrías ir a la inspeccionar el lugar de donde procedía esa energía? ¡Guau! ¡Qué bien suena eso! Yo también quería apuntarme. No te preocupes, Rita. Podrás observarlo todo aquí, conmigo, a través de los monitores. Puedes partir en cuanto estés listos. Ok. Ok. Venga, pues vamos a hacer una segunda ruta, ¿no? Vamos a hacer una segunda ruta a ver qué tal. Vamos a ver la zona Luminin. Es que cada nivel, ya creo que cada parque, cada zona en concreto, tengo que subir el nivel de investigador en esa zona. En base a los niveles de investigador que suben en esa zona, veré unos ciertos Pokémon u otros. Voy a ver la zona Luminin. Grabamos esto y lo dejamos por aquí. Vamos a ver qué Pokémon podemos captar. Pokémon Luminin. La señal provenía de esta zona, así que tienes que estar cerca. Cuenta conmigo para inspeccionar los alrededores. Vale, eso con la X y con el escáner. Ah, pues tiene pinta de que es cerca, ¿no? O se bajará andando, como tal. ¿Qué Pokémon es, tío? ¿Un Snorlack? ¡No, tío! Brutal, loco. Brutal. ¿Pero por qué estás de espalda? No, no te vayas, tío. Un Meganium, no te vayas, bro. Voy a hacer fotillos por si acaso. Es que, tío, me tiene ignorado, tío. ¡Mira, mira! No, tengo que intentar captarlo bien, tío. Quiero cogerlo entero, tío. A ver si pudiera verlo de cara. A ver si ahora no se mueve. Si no se mueve, lo trinco. Pero está demasiado cerca, tío. No puedo cogerlo entero, tío. Creo que sí, ¿eh? Lo estoy cogiendo bastante bien, creo. Creo que lo he cogido bastante bien, ¿eh? Al Meganium. Lo que pasa es que estoy haciendo demasiadas fotos. Y solo me va a traer una, imagino. ¡Oh, se me ha quedado mirando, tío! La he cagado, yo. Buscando algo más, tío, pero no. Se ha marchado. ¡Oh, qué bueno, tío! La señal que había captado también se ha desaparecido. Pero también me la echó la cuando vuelves al campamento. ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Qué guapo, loco! No esperaba que esto fuera a ser así, tío. Han metido cosas nuevas, tío, desde... Desde la Nintendo 64. Obvio, ha pasado muchísimos años, tío, desde entonces. Tenemos mucho de lo que hablar, pero antes de nada... Valoremos la foto que ha sacado. Venga, vamos a ver. ¿Y cuál les cojo, tío? ¿Y cuál les cojo? Vale, es que tengo de varias estrellas, tío. No. En base a las estrellas que yo quiera... ¿Tengo alguna de tres? ¿Qué es la que tengo marcada? No, no la veo, tío. Parece que hay una de tres. Voy a ver si encuentro la de tres. No me sale, tío. ¿Por qué? Es de tres, pero no me deja seleccionarla, tío. Bueno, está muy bonita, ¿eh? Está muy guapa. Venga, voy a coger esta. Ah, mira, esta vez sí le he hecho bien la foto, que me la ha dejado marcar. Antes no me la dejó. Vale, valoración del procesor. Zona aluminí. Muy bien, veamos las fotos que tenemos por aquí. Meganium, nuevo, la primera vez que lo captamos. Nivel 2. La pose 1456. Tamaño bastante bien. Buah, platinazo, chaval. Platinazo. Yo creo que en esta... Dios, yo he hecho a la Cristaflor. Ah, me lo guarda como un objeto como tal, ¿no? Pero no me da puntuación sobre esa foto. Simplemente como algo informativo. Vale, investigador. Vale, ya soy nivel 2. Vale, Zona aluminí. Nivel 2. Subo de nivel. Con esto, la investigación ha alcanzado un nuevo hito. Creo que los pokémons se están empezando a acostumbrar a tu presencia. Vale, Fotaza. ¿Has conseguido 5.000 puntos más en una evaluación? Hombre, sí, la verdad que sí. Con naturalidad. ¿Has conseguido 1.000 puntos más en una categoría de pose? El misterio afable. ¿Has registrado al pokémon luminí meganium en una foto de Pokédex? Vale. ¿Has conseguido el título de el misterio afable? ¿Has registrado la Cristaflor? Yo ya juraría que ya la tenía registrada, o que ya la había hecho a fotos, pero no me la quería coger antes. A propósito. Ahora que hemos recabado suficiente información acerca de los pokémons luminí, tengo un comunicado que hacer. Son muy buenas noticias. Te lo comento todo en cuanto regreses al campamento base. Vale. Cuando hace la transición, cuando hace la transición de una zona a otra, tiene unas bajadas de FPS muy guapas, muy brutales. ¿Qué bien? Ya estás de vuelta. ¿Qué te ha parecido? Era precioso. Y enorme, ¿no? En cierta base se te puso justo delante de la nariz y te dijo algo. Calma, Rita. No te he sido con tantas preguntas. Calma. Pero si usted estaba igual de eufórico o más. En esto... Ese meganium era un pokémon luminí. De eso no cabe la menor duda. Tal y como lo agarra la leyenda. Si no recuerdo mal, decía que hace un montonísimo de tiempo hubo una catástrofe de las que hacen época. Y que si no llegase por los pokémons luminí, Lensis no se habría salvado. O algo así, ¿no? Correcto. También se dice que su cuerpo presentaba unos motivos muy característicos y que emitían una luz particular. Igual que ese pokémon. Tal cual. Yo creo que lo narrado en la leyenda ocurrió en la realidad. Y es que a decir, eso es hecho histórico. Es la piedra angular de mis investigaciones. Un momento, profesor. ¿No había otra cosa de la que quería hablar? Oye, se nos ha hecho tarde. Dejémoslo por mañana. ¿Me va a dar un objeto más o algo? Buenos días. ¿Ha dormido bien esta noche? Bien, pues me había dejado algo en el tintero como apuntó Rita ayer. La cuestión es que estaba a punto de emprender una investigación que abarcase toda Lensis. Y en eso llegaste tú y descubriste nada más y nada menos que un pokémon lumini. ¿Cree que hay una relación? Lo desconozco todavía. Pero estoy seguro de que sí. De que si nos acompañas van a pasar cosas interesantes. ¿Ah, sí? Bueno, puede ser. Desde luego, profesor. A veces da usted una respuesta que no sé ni para qué pregunto. De todas formas, a mí también me gusta la idea. Seguro que le vamos a pasar pipa. Sí, vamos, todos juntos. En este caso, ¿está listo para incorporarte oficialmente a nuestro equipo de investigación? Ok, bro. ¿Me van a dar una chapita? ¿Ahora? Aquí tienes tu pin de socio. Te lo has ganado a pulso. Let's go. Te quedas estupendamente. Venga, no hay tiempo que perder. La aventura nos espera. No quiero ser un aguafista, pero... La verdad es que no he ultimado en los preparativos. ¿Qué? Podría esperar un poquito más a cambio de ofrecer algo que te va a encantar. Te daré más detalles cuando emprendas tu siguiente expedición. Pide socio. Has pasado a formar parte del equipo de investigación de Lensis oficialmente. Has pasado a formar parte del equipo de... Ah, vale. Me han dado una imagen de perfil como tal. Vale, gente. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Hemos hecho un segundo viaje. Le voy a dar a exploración, ¿vale? Le voy a dar a exploración a ver si me contará algún tipo de... charla, que es lo más probable. ¿Vale? Y ya lo dejamos para el siguiente vídeo. Ahora que eres socio con todas las de la ley te merece este regalo. Vale. Ahora se le tira el Pokémon y el Pokémon se lo come y se le coge comiendo y tal. La explicación sobre cómo usarlo corre a tu cargorrita. De acuerdo. ¿Por qué me da la impresión de que siempre me toca a mí hacerlo todo? En fin. ¿Qué se le va a hacer? Al fin y al cabo para algo soy su ayudante. A explicar se ha dicho. Lo que tienes en tu mano es una blanzana. Una fruta que crece aquí en Lempsis. Es tan dulce y sabrosa que los Pokémon se pirran por ella. A simple vista parece una manzana normal y corriente. Pero en realidad es más blanda y ligerita. Los Pokémon a los que se les dan se pondrán como unas castañuelas. ¿Qué tal si lo ves por ti mismo? Vale. Tutorial de cómo tirarle una manzana. Vale. Las aplicaciones se llevarán en los agentes de control definido de origen. La manzana se lanza pulsando la B. Vale, la B. Le voy a pegar a Pikachu en toda la boca. Ah, no. La tengo que lanzar ahí enfrente. ¿Ves? Se ha acercado para comérsela. Es que a todos les encantan. Podemos ver para lanzarla hacia algún lugar en concreto. Igualito que apuntar con la cámara. Apunta y lanza. Vale. Venga, prueba de nuevo. A ver si se está quieto Pikachu. Un padre. ¿Pero qué le tengo que pegar en los... ¿Qué le tengo que pegar en los... en los dientes a Pikachu o qué? Le he pegado en la boca. Echa a llevar un sustito. No te preocupes. Es que no le duele nada. Vale. También hay Pokémon que nos muestren ningún tipo de interés. Está claro. Que no te ha acogido tranquilo. Espero que te haya resultado productiva la lección. Vale. No entiendo mucho que tenga que ponerle perspectiva a la manzana. ¿Qué? ¿A qué ha sido pan comido? Bueno, hasta aquí te las explicaciones. Pero claro, hay que esperar a que el profesor termine los preparativos. Ah, ya sé. ¿Por qué no te vas de expedición y pruebas a usar la manzana? Seguro que te ayudan a sacar unas fotos churísimas. Según el profesor tienen unos usos muy variados. ¿Has terminado la explicación? Entonces, muchas gracias Rita. En ese caso me gustaría añadir una cosa. Estaba pensando en que para que la investigación vea sobre ruedas sería conveniente compartir información. Por eso quería preguntaros una cosa. ¿Coneceis el Lensis System? Creo que me suena de algo. Una Poké de toda la vida. Es un sistema de comunicación que se emplea en Lensis. Por ejemplo, si a Rita le llaman la atención algunas cosas durante la expedición podría enviar una información acompañada de una foto. Y yo también puedo compartir lo que advierta mirando por el monitor. ¡Wow! ¡Qué interesante! Los mensajes aparecen en la parte superior derecha del campo base y otros lugares. Espero que te sirva de ayuda. Vale, tiene que estar por aquí, no a la I, ¿no? A ver, cuidado con la flor. Si sabe que flor absorbe veces el poder de la naturaleza que lo rodee al parecer una conducta... Vale. ¿Todos los encargos? ¿Qué son? ¿Como misiones? Quiero ver... Por el suelo suelen verse frutos asados y me gustaría averiguar qué Pokémon es el responsable, tío. Tengo que hacerle una misión. Pues esto lo hacemos en el próximo vídeo. Pero vamos a hacer alguna misión, ¿vale? A ver si nos sale alguna misión en concreto. Por ejemplo, un gran bostez o algo de eso. Y vemos a ver qué tal, ¿vale? Así que bueno, espero que os esté gustando el vídeo o que os haya gustado el vídeo, que os esté gustando la serie, que es el segundo episodio. Vamos a intentarlo terminar todo antes del viernes porque el viernes sale Resident Evil y quiero hacer por lo menos unas 5 o 6 horas de directo a piñón con el Resident Evil pegándonos unos sustitos guapos. Y nada, gente, si os gusta pues que le deis a like, que compartáis y que os suscribáis para que el contenido pueda llegar a más personas y yo os agradezco la ayudita. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.